Música Aconsejelo compadre Nevis Amigo que te pasa esta llorando Seguro es por desdeles de mujeres No hay golpe mas mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quiere O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfixiala con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones, no le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música Para todas las mamacitas con el alma Música Despiértala con una serenata Sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quiere O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfixiala con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones, no le falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música 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 Música